Y ahora, los clásicos en la historia. Septiembre 6, en 1944 llega al mundo Roger Waters, quien fuera bajista, cantante y fundador de Pink Floyd. Para 1947 nace el cantante Sylvester James, estrella de la música disco. Sylvester murió en diciembre de 1988. En 1961 ve la luz Paul Wachter, guitarrista del grupo Ajá. Ese mismo día nace Scott Travis, baterista de Judas Priest. Para 1969 llega al mundo la cantante Maisie Gray. En 1971 ve la luz en Irlanda, Dolores Oriordan, vocalista de The Crown. Tom Berries. Para 1990 muere a los 48 años de edad Tom Fogarty, quien fuera guitarrista de Creedence Clearwater Revival. Debido a un fallo respiratorio causado por una tuberculosis provocada por el SIDA que había contraído tiempo atrás por una transfusión sanguínea durante una operación. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM